Bueno, pues ya está por aquí nuestro invitado de esta noche después. Veremos si es verdadero o falsa esa afirmación de la ministra de Sanidad, Toni Cantó, diputado desde hace tres años. No llega en el Congreso por UPyD. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al Objetivo. Hoy nos preguntábamos en el arranque del programa si los diputados y los políticos son unos privilegiados. Un político, un diputado como Toni Cantó, ¿es un privilegiado? Bueno, depende de lo que entendamos por privilegiado. Yo me considero un privilegiado... Por tener privilegios, no por representar a los ciudadanos. Vale, bueno, porque para mí es un privilegio trabajar en ese lugar que para mí es uno de los más fantásticos que he conocido por lo que representa. Yo no considero que tenga grandes privilegios en otro orden, en otro tipo de niveles, sino todo lo contrario. Considero que tengo muchas obligaciones. ¿No cree que tenga más privilegios que otros ciudadanos? Era lo que yo le preguntaba. Hombre, yo creo que tengo un sueldo superior a la media. En ese sentido sí que me puedo sentir privilegiado. No sé qué más tipo de privilegios se podría decir. Venga, yo le ayudo. Empezamos por el sueldo. Es verdad que ustedes sí publican, y lo hemos contado antes, sus nóminas. Tengo aquí la suya. La nómina como diputado del Congreso de los Diputados, 4.603,32 euros. La nómina de Toni Cantó, que a esta sí tenemos acceso. Bueno, a eso habría que restarle lo que yo desvío todos los meses, que es alrededor de 900 euros, a la Casa de Caridad de Valencia por las dietas de pernocta, porque no se puede renunciar a ellas. No se puede, las tiene que cobrar sí o sí. Lo que hace usted es donarlas. Entiendo que es una donación. Hago una transferencia mensual y se lo doy a la Casa de Caridad de Valencia, que es una entidad laica que me merece mucho respeto. Hablábamos antes de compatibilidades y de incompatibilidades. Igual que el sueldo de Toni Cantó, también él hace una declaración de bienes y rentas de diputados. ¿A usted? Eso, llevamos casi tres años intentando que el señor Posada lo haga. Con todos los diputados no quiere, pero al menos que lo haga con nosotros en la web del Congreso. No ha habido forma. Es de la web de UPyD, lo hemos sacado de ahí, que hay un link que de ahí lo hemos sacado. Yo le he preguntado por las incompatibilidades. A ver si me sabe explicar si les da tiempo hacer tantas cosas. Antes veíamos un ejemplo de alguien que era alcalde, diputado y además médico. Alcalde, diputado, asesor fiscal, alcalde, diputado y otras cosas. O diputado, y en su caso, creo que por su declaración de bienes tiene una empresa. Quiero que me explique si tiene tiempo para hacer otras cosas o no. Actividades profesionales. No, ya no. Lo que sí que hice durante un tiempo, porque cuando yo entré como diputado, ya tenía producido una función que ya se había estrenado, fue hacer las, no sé, las cinco, seis, siete funciones que quedaban en algún fin de semana y además lo hice sin cobrar. Pero a mí me resulta muy extraño que haya gente que pueda compatibilizar el trabajo de diputado con el de alcalde. Por ejemplo, yo siempre me pregunto y tengo la absoluta certeza de que ambas cosas no se pueden hacer. Porque como es el día a día para un diputado en el Congreso, usted dice, me asegura que no tiene otra actividad profesional, más allá de que esto que pone aquí, que dice que ya no la tiene, es una empresa. No, no, se ha ido vaciando de actividad. A día de hoy no estoy haciendo nada. No porque no quiera, me encantaría subirme a un escenario de vez en cuando porque tengo mono de hacer mi trabajo. Pero es que no tengo tiempo. Me preguntaba usted por la actividad de un diputado. Depende. Si eres de un grupo de los grandes, del Partido Popular o del Partido Socialista, la actividad puede ser mucho menor que la nuestra. Si estás en un grupo pequeño como el nuestro, realmente tienes que repartirte todas las comisiones entre los diputados. Yo soy portavoz de ocho comisiones parlamentarias ahora mismo, llevo un par de subcomisiones y soy el poniente de varios proyectos de ley. Yo vivo en el Congreso. O sea, yo entro en el Congreso a las nueve de la mañana y habitualmente me estoy yendo a las ocho y media, a nueve de la tarde. Esa es la realidad de mi vida. Yo no puedo compatibilizar bajo ningún concepto con otro trabajo porque mi salud o mi vida familiar se resentiría demasiado. Pero tiene que ver con lo de que su grupo parlamentario sea mucho más pequeño. Entiendo que a lo mejor en el grupo popular o en el grupo socialista, donde todavía tienen muchos diputados, en fin, tienen más tiempo porque se reparten más las tareas. También tiene que ver con eso. Claro, y hay gente de esos partidos y por eso nosotros en el reglamento del Congreso hemos introducido esto, que ahora si quieres se lo comento rápidamente, hay gente que viene a votar. Esa es la realidad. A mí uno de los primeros puros que me cayó, con perdón por la expresión en el Congreso, fue por una fotografía que hice de la cámara vacía en el inicio de un pleno. Nos dicen que están en los despachos trabajando. Usted lo pone en duda, ¿no se lo cree? ¿Tiene pruebas? Hombre, tengo pruebas. Yo estoy allí continuamente y les veo y sé en lo que están. Durante el horario de plenos no se pueden hacer comisiones y de todas formas hay una manera muy sencilla de solucionarlo. Y no es que lo diga yo en plan antisistema, es que en el Congreso, en la Unión Europea se hace así. Los diputados fichan, como cualquier españolito de a pie, y si no van a tal número de plenos o no realizan tal número de votaciones y eso se comprueba fácilmente, pues se les quita una parte del sueldo. Hablamos de incompatibilidades. Usted me dice que solo se dedica a esto y que además no le da para más la vida. Y hablamos de viajes. El otro día le escuché, creo decir, que tampoco había que penalizar los viajes como tal. Y me gustaría que matizara la frase porque lo que se ha criticado es que no sean transparentes y sobre todo que el control lo hagan ustedes entre ustedes. En este caso nadie. En el Congreso de los Diputados. Yo quiero que me controlen y me fiscalicen absolutamente todo. En eso no tengo ningún problema. Nosotros ya lo hacemos y vamos avanzando en ello. Yo le puedo enseñar, tengo aquí el viaje de vuelta que realizaré mañana y esta es la información que a mí me da el Congreso. Me dan el billete de AVE en turista, Valencia-Madrid, me viene el coste, que son 72 euros. ¿Pero para qué va usted a Valencia? Es lo que mucha gente se pregunta. ¿Va a trabajar? Claro, yo voy a trabajar. Yo soy diputado elegido por la provincia de Valencia, pero creo que mi labor como diputado me obliga a viajar. En este caso voy a hacer bastantes cosas que tienen que ver desde ir a Catarroja a hablar con los pescadores, porque soy portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, etc., a hacer reuniones con gente. Yo creo que es obvio que los diputados necesitamos viajar para que la gente nos cuente en primera persona cuáles son sus problemas, porque yo a base de dosieres no puedo posicionarme en muchos problemas. Quiero escuchar a la gente y que me lo cuente. Ahora, lo que quiero es que sean bien claros los datos de mis viajes y que yo pueda explicar claramente cómo viajo, en qué clase viajo, a dónde viajo y con quién me voy a reunir. Habrá quien diga, bueno, Toni Cantó, como otros, tienen el susto en el cuerpo ahora por todo lo que ha pasado en los viajes. Hay quien dice, ardería Roma si supiéramos lo que han estado haciendo en las últimas legislaturas hasta hace una semana nuestros diputados del Congreso. ¿A usted le preocupa eso? Bueno, a mí personalmente no, porque yo puedo demostrar a dónde he viajado. Y además yo en eso soy una persona muy pública, quiero decir, yo tuiteo dónde voy, con quién me reúno, a mí me conoce, en ese sentido soy un poquito extraño, ¿no? Me conoce todo el mundo, si entro en un tren me ven, me hablan, me preguntan, en cualquier lugar me reconoce la gente... Sí, pero no hay nadie que lo fiscalice de manera concreta. No, y nosotros queremos que lo fiscalice, pero creo que aparte de lo que hacemos nosotros, que es ser transparentes y presentar esta información en todas partes, yo creo que debiera ser la web del Congreso la que publicara todos los viajes y todos los gastos. ¿No le preocupa, por tanto, por usted y por su grupo? No, no, a mí no. ¿Que se publique todo lo que ha ocurrido hasta ahora? No, no, yo no tengo ningún problema. ¿El acuerdo del PP y del Partido Socialista, por cierto, qué le parece? A mí me parece insuficiente, porque si no estoy mal informado, lo que ellos pretenden es simplemente presentarnos el global de todos los viajes y a mí yo no quiero que me metan en la media de ningún otro grupo parlamentario ni nada. Ni siquiera trimestral, como se ha dicho, el Partido Socialista ha añadido luego que van a intentar que sea un poco más detallado. ¿Pero lo harán diputado a diputado o será una cosa global? Usted propone que se haga diputado a diputado y con el mismo detalle de Chile que hemos visto. Claro, yo he visto como usted enseñaba antes el ejemplo de Chile, yo quisiera un país en el que se pueda hacer...